Tu dolor solo trágate Di, ya entendí, a otro lado ve Preguntar es algo prohibido Lo que sientes no existe Sé que el llanto y miente bien Sin tomar partido arrodillaste Preguntar es algo prohibido Al no pensar, más ganarás Más obtendrás y menos has Todo está en descontrol En descontrol Nada podrá salvarnos No, frente a la fuerza infernal Deseamos más, más, más Sangre, fama y poder Nuestros pecados El cielo nos bloqueará Y es que no define lo que hecho está En ignorar y saber servir Más nos acerca a morir Sangre, fama y poder Sangre, fama y poder Todo está en descontrol En descontrol Nada podrá salvarnos No, frente a la fuerza infernal Deseamos más, más, más Sangre, fama y poder Anhelamos sangre Fama y poder Sobre el mar Más atroz Se hundirá Nuestra voz Al final Sin perdón Podremos ver Que nos pasó Sobre el mar Más atroz Se hundirá Nuestra voz Al final Sin perdón Podremos ver Que nos pasó Ellos Quizás Pasamos días preparándonos Sabes Que así No es forma De vivir Que en descontrol Que en descontrol Nada Podrá salvarnos No Frente a la fuerza infernal Deseamos más Más, más Sangre Fama y poder Anhelamos sangre Fama y poder Anhelamos sangre Fama y poder ¡Gracias! 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 Gracias.